Bueno, nosotros venimos muy confiados a renovar las esperanzas en la justicia en una nueva instancia, con lo cual guardamos nuestra esperanza en los doctores Rossini que puedan refutar y afirmar la teoría del delito que estamos nosotros persiguiendo, que es la teoría de la imputación objetiva, el cual no la ha tenido en cuenta en la primera instancia. Nosotros siempre venimos con fe, unidos en familia y sobre todo renovando la esperanza de justicia. Nosotros queremos una justicia punitiva que exima y expide el delito y renueva nuestra esperanza de que no haya injusticia en este mundo. ¿Puntualmente qué es lo que se está presentando en el día de hoy? Recién expuso la fiscalía, ahora vamos a exponer nosotros nuestros agravios, que es básicamente la crítica a la sentencia de primera instancia, que fue vergonzosa como lo vemos nosotros y así lo vamos a exponer también. Específicamente, ¿ustedes qué están pidiendo? ¿Que se revea esta causa y que tengan mayor responsabilidad de los otros implicados? Que se revoquen las absoluciones y se condenen a los otros imputados como se condenó a García. Tenemos miedo a un final horrible como el que ya tuvimos. Mucho no podemos decir todavía, recién habló la fiscal, hizo su descargo, estuvo bastante bien y ahora continuarán la querella y los abogados del gasista, tienen que hablar todos, no sé si será hoy. Esperamos tener un cambio de resultado por nuestra salud y para poder seguir. Un juicio muy injusto, hubo muchísimas cosas para demostrar, no se llamaron, se desistieron de millones de testigos y a lo mejor se repetían los testigos que venían. Entonces yo me quedé con ese sabor amargo, que hubo muchas cosas que no se dijeron. Y aparte vimos la imparcialidad de los jueces anteriores, fue de terror y el mal plato hacia las víctimas fue terrible. Acá lo de vuelta al derecho es al revés, la culpabilidad principal es delito de largas. Es delito de largas, si ellos hubieran dicho las cosas que hacen ahora, no hubiera sucedido la tragedia. Y espero que estos tres jueces sean diferentes, porque los tres anteriores dejaron mucho que desear. Es como que no llevaron el apunte y fue una falta de respeto para los que vinieron a declarar.